Es mucho más que la entrega de 17 viviendas, es la posibilidad de conformar un hogar con todo lo que eso implica. Por eso la emoción que compartimos con todos ustedes que después de mucho tiempo, de mucha espera, hoy finalmente habían materializado el sueño. Ya son más de 450 viviendas las que pudimos entregar desde que iniciamos la gestión y el compromiso es poder terminar con las 666 que implica el plan. Así que me parece que esto es una muestra cabal de que cuando todos tiramos para el mismo lado, acá, tanto ustedes como el Estado Municipal, el Provincial, la Nación y el Sindicato, los frutos se ven. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? 8 años. Larga la espera, pero bueno, se dio. ¿Y cuando llega este día? ¿Qué sensación? ¿Acá estás con tu familia? Y es un momento inesperado, no sabíamos qué decir. Contentísimo. Estás muy emocionado, ¿sí? Bastante. ¿Cómo está compuesta tu familia? Un dos varones y mi señora. Bueno, un momento, ¿no? Para la familia muy emotivo. Sí, sí, bastante, sí, sí. Estábamos esperando, así que bueno. ¿Llegó? ¿Llegó? ¿Cómo estaban viviendo? Estábamos alquilando, sí, sí. Así que bueno. ¿Ya vieron cómo son las casas? Sí, sí, ya vimos. Falta algunas cositas, pero bueno. ¿Conocían este sector de la ciudad? Sí, 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 sí. Veníamos desde en cuando. Hoy va a ser una noche distinta, ¿no? Ya en casa. Sí, sí. Lindo. Sí, sí. 8, 9 años. ¿Pasen dos que estoy? Sí, yo ya sé dos. ¿Se fue agrandando la familia en este periodo? Sí, muchas cosas, mucho. Pasaron muchas cosas. ¿Pero por dónde llegó? Sí, ya está, ya llegó. ¿Cómo se puede escribir en este momento? ¿Emoción y qué más hacías? Todo. Se me cruzan muchas cosas por la cabeza y pienso en ellas, en todo lo que pasábamos y lo que nos queda por venir. Lo bueno que nos va a pasar ahora. ¿Hasta ahora alquilabas? ¿Tratabas de rebuscar de alguna manera el techo, no? Sí, alquilamos nueve años con él y bueno, ahora ya tenemos la casa. Ya tenemos algo para nuestras hijas. Felices. ¿Y las nenas cómo lo viven esto? Emocionadas. Desde ayer que nos dieron la noticia, estábamos todos emocionados, revolucionados en casa. Mucha ansiedad, ¿no? Por armar la casa. Sí, sí, ya planificamos la huertita, la cortina, qué sé yo, todo. Ya tenemos todo. ¿Les cambia la vida a partir de hoy? Sí. Sí, seguro que sí. Cuando nos inscribimos, nos anotamos con esa ilusión, teníamos una nena sola, Victoria, y hoy tenemos tres. Así que ha pasado mucho tiempo, han pasado muchas cosas y hoy la verdad que es un día muy emocionante para nosotros. Recién veíamos también a parte de tu familia que no puede más de la emoción. No, mi señora está como loca, ya estaba trabajando y bueno, me llamó y me dijo, mañana nos entregan la casa llorando. Así que bueno, imagínate, fue muy alegre, muy emocionante. ¿Pensabas que iba a llegar este día después de ocho años? Sinceramente, te digo que ya después de tanta lucha, porque hemos ido a marcha, a charlar con gente, con intendentes, porque no solamente, bueno, es el intendente actual, sino me voy a hablar con el intendente anterior, con secretarios, bueno, pensábamos, medio que habíamos bajado los brazos, no te voy a mentir, pero bueno, hace un tiempito atrás que veníamos pasando por el barrio y veíamos las mejoras, veíamos los cambios que estaban trabajando y nos entusiasmamos de vuelta y con la noticia de ayer, bueno, lo terminamos de confirmar. ¿Esta noche se va a dormir distinto? ¿Se va a amanecer distinto mañana? Yo creo que sí, ya anoche se durmió distinto, ya hoy las nenas fueron casi las primeras que se levantaron, vamos a buscar nuestra casa, vamos a buscar nuestra casa, así que por eso te digo que ya a partir de hoy ya cambia para siempre, ¿no? Esto es un cambio muy importante, así que bueno, esperemos que sea con lo mejor, con salud y trabajo.